Hola, ¿qué tal os lo estáis pasando? ¿Bien? ¿Me estáis pasando bien en la Semana de Medio Ambiente? Estamos ante los últimos actos de la Semana de Medio Ambiente, en el cual hemos querido reunir una serie de actuaciones. Por ejemplo, tenemos a la gente del Paisport del Parque Sur. Además, donde están actuando, van a estar tres horas bailando. Además de ello, tenemos diferentes empresas de residuos, como son Carpa, que van a participar en el premio Lucimos Leganés, el segundo premio, en el cual han participado 13.000 niños, y en el que entregaremos una serie de bicicletas, iPod y otra serie de premios. Luego también tenemos aquí a la gente de Verdecora, que nos está con una serie de huertos urbanos, enseñando a los niños cómo tienen que implantar. Dichas, bueno, los tomates, lo que generalmente plantamos en nuestras huertas. También nos han traído un águila, con el que los niños interaccionan bastante bien. Y luego también tenemos otras empresas, como puede ser Humana, que nos enseñan a través de marionetas cómo podemos reciclar la ropa. Y otras que dentro de poco tendremos aquí, en la ciudad de Leganés, como puede ser el reciclaje de aceite vegetal. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. También es una de las empresas que ha ganado este concurso. Y bueno, pues yo creo que está siendo una fiesta bastante bonita, en la que todo el mundo está participando y espero que el tiempo nos acompañe. De todas formas, hay que mirar siempre la fecha de capacidad de las cosas, nunca de colegiadas. Mi madre siempre lo decía, un yogur canicado, ese yogur me ha molestado. Queremos sobre todo empezar por los niños. Queremos que los niños es básico a la hora de que empiecen a enseñar a sus padres o sus mayores qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pues, si os fijáis, la mayoría de las actividades están dirigidas a niños. Y cuando la muerte de la ley es mi capítulo, y el primer año muerto de 2008, esa señora es Humana.